A comer, vamos todos a comer, a comer para fuerte crecer. A comer, vamos todos a comer, a comer para fuerte crecer. Sopita muy rica, con papa y zanahoria, hecha por mi mami y la tía. Aquí estamos, la Hoya Común Uniendo Corazones. Hola amigos de la ONG Apro de Perú. Desde nuestra Hoya Común Uniendo Corazones del Asentamiento Humano 30 de octubre, les enviamos nuestros sinceros y cordiales saludos a todos los representantes en el Encuentro de Integración Social de Mujeres Líderes de las Hoyas Comunes de Lima Metropolitana. Agradeciendo al señor Perse Gómez y todo su equipo por ofrecernos, no solo con apoyo en alimentos, sino a enseñarnos a hacer organizaciones productivas por el bienestar de nuestras familias y el progreso de nuestro pueblo de Vía María del Trinjo. Ayúdenos por favor. Nosotros también somos peruanos y creemos para creer y hacemos para lograr. ¡Viva nuestra Hoya Común Uniendo Corazones! ¡Viva nuestro asentamiento 30 de octubre! ¡Viva el Distrito Vía María del Trinjo! ¡Viva el NGA Pro de Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Bravo! A comer, vamos todos a comer, a comer para fuerte crecer. ¡Pollo, qué rico, con brócoli herrido, hecho por mi mani y el primo Guido! Mi barriguita llena, ya me dice no más en mi comida.